Muy bien Onyx Bien, me lanzó la pelota Voy a levantarlo aquí con una mano si puedo Ven No, no puedo con una mano Ahorita que llegue a Kedin te muestro Mi hermano, que sí lo alza Kew, te le hago Kew Y el ARA Me voy y corro Y me bruñe y me ladra Esto no es agresiva, es juego Bien Y seguramente así Ladra la estrellita Pero si hay caso en que les incomoda el ladrido Entonces yo no lo toco No le sigo jugando para que se calme Es cuestión de no excitarlo tanto Pero cuando lo existo sí ladra mucho Eso Toma Suave Suave Eso Muy bien Bien Onyx Va a hacer un esfuerzo Ven Ven acá Y lo voy a levantar No, no se puede No se deja Ahorita 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 Fui con mi hermano que sí lo alza Pero míralo Es súper juguetón Y nunca he tenido problemas con Onyx de agresividad Entonces no se asustan si le ladra muy fuerte o gruñe Porque No significa que se agresiva Sino que se está comunicando Algo les trata de decir Que sea juego Que les jueguen O algo Más Por lo general es Es juego Entonces Vamos a ver Muy bien Onyx Bien